Bien, de regreso aquí en nuestro programa el toque del mediodía, hoy es lunes 17 de mayo del año 2021, el reloj marca 12 y 12 y por primera vez en el día de hoy le damos la bienvenida a la periodista, la licenciada Raquel Ortega, casi Peña, Gramonte y de todo lo que tiene que ver con Albae. Bienvenida a Raquel, todas las Raquel son poderosas, Raquel Peña vicepresidenta, Raquel Albae primera dama, Raquel Ortega dueña del turismo de República Dominicana y Raquel Ortega dueña del periodismo de República Dominicana. ¿Tú sabes el segundo nombre de mi tocaya Raquel Ortega? Raquel divina y es toda una divina, una dama. Un beso para Raquel de Raquel Trave Agency, mi agencia, no es que lo estoy diciendo, no, bueno, todos los colaboradores de Raquel, no, 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 que yo consumo. Claro, como debe ser. Lo que yo he invertido donde Raquel, lo malo que ella no me da un anuncio. Tú debes tener acciones, ella casi me da. Sí, pero nunca me da, digo, no, ella me apoya. Hay que irlo a buscar. No, ella me apoya. Ya, bueno, un saludo para ti Roberto, para todas las Raquel y para ustedes amables televidentes por estar ahí como cada día. Aquí estamos bajo la bendición de Dios y ustedes que nos dejan entrar en la intimidad de su hogar, donde quiera que están. Un abrazo bien grande a los que nos ven a través de la magia de la internet, www.telenor.com.deo y todas las plataformas digitales. Bueno, muchas informaciones. Tú ahorita llegando al estudio te encontré regado y no es para menos. No, no me partió el alma. No es para menos. Esas imágenes que han recorrido el mundo y la forma de cómo despavoridos se lanzan de esas yolas de fabricación casera. Y que en las playas todo el mundo arranca con sus celulares a grabar y corre, corre, corre. Era como de terror, una película de terror. Mira Raquel, el que me conoce, yo vengo de un barrio, un sector muy popular de San Francisco de Macorís, de Rabochivo, el sector San Martín. Y yo viví en los años 80 y 90. Familiares muy cercanos cogieron yolas, perdí amigos, amiguitos, padres de amigos. Creo que en todas las familias dominicanas alguien ha intentado hacerlo. En los años 80 y 90 se perdieron muchas vidas o muchos llegaron con estos viajes ilegales a Puerto Rico. Y lo humillante que usted es ser un ilegal en otro país. Eso es lo más humillante. Yo le digo a la gente, mire, trate de ir a buscar visa. Claro. Porque lo más humillante es usted ser un ilegal en otro país. Raquel, mira, antes de, este fin de semana ha sido desastroso con el tema del COVID, la salud. Sí. En medio de un país con una crisis que se vivió, y voy al epicentro del COVID, que fue en la cabecera, municipio de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, donde hubieron empresas privadas, ¿eh?, empresas privadas y el mismo gobierno que invirtió millones de pesos para acondicionar el Hospital San Vicente de Paúl para dar un servicio dentro de lo que cabe digno. Entonces, me llegaron estas imágenes que yo quiero creer, ojalá que el director del Hospital San Vicente de Paúl esté viendo el programa, o alguien ha llegado a él, esté viendo el programa, porque yo no puedo creer, Raquel, amigos televidentes, yo no puedo creer, atención, señor presidente, atención, ministro de salud pública, yo no puedo creer que es verdad estas imágenes. Yo quiero creer que esas imágenes son del año 80, de 1980, y no del 2021. Yo no quiero creerlo, porque si es así, atención, director regional del Hospital San Vicente de Paúl, de San Francisco de Macorís, si esas imágenes son ciertas, usted debe de revisarse. Me perdona, ¿eh? Camas sin sábanas. Camas, ahí no hay ningún tipo de protocolo COVID. Vamos a escuchar, para que ustedes oigan a la persona que está grabando. Eso me lo hicieron llegar a mí. Y yo dije, no, esto no puede ser posible. Hago la denuncia públicamente, porque aquí las autoridades no se acercan a los medios. Ellos están acostumbrados a que la gente la anden viendo, y lamentablemente yo no soy de esa línea. Yo soy un comunicador que investigo y veo las cosas, y recibo la denuncia. En este caso, me envían ese video, y yo le doy la duda, ojalá que el director de los... ¿Y el derecho a réplica? ¿Y el derecho a réplica? ¿Al relacionista público para que hable? No, no, al director. Al director, que debería de llamar y decir si es verdad o mentira esas imágenes. Vamos a escuchar. Yo quiero creer que eso del año 1980. ¿Y no del 2021? ¿Y que no pertenece al hospital San Vicente? No puede ser tan lejos, porque las camas están nuevas. Tú la ves, lo que no tienen son las sábanas, lo que hay gente aglomerada, no hay mucha, según las imágenes se ven, orden. Pero las camas no son tan viejas de los 80. O sea, que es reciente. ¿Tú crees que sea de este año 2021? Claro que sí, pero mira la estructura de esas camas. Yo no puedo creerlo, Raquel. Mira la estructura. Ahora, lo que no hay es mucho cuidado en higiene. Por favor, al director regional del hospital San Vicente Paul, ojalá que no sea de una entrevista. Voy a pasar por el hospital. Voy a tratar, voy a enviar un camarógrafo para ver si esto es real, porque no puedo creer. No puedo creer esas imágenes, sean verdad. Como está la situación del COVID, señores, el COVID está jodiendo, está matando gente todavía. Sí, ha aumentado. Tenemos el COVID a flor de piel, como se dice. ¿Y cómo que un hospital, donde fue el epicentro el COVID, en esa condición? Donde inició la transmisión comunitaria. Claro. En la provincia. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se manejó con algunos errores, sabemos, porque nadie estaba preparado, pero dentro de todos los esfuerzos que se hicieron valiosos de las clínicas privadas, en la atención, y bueno, y de primera mano. Pero hubo mucho pánico, mucho miedo y mucho descuido también en el manejo del protocolo sanitario. Uno entiende y reitero por la improvisación. Un año después de la pandemia. Improvisación. No, recordando el pasado. Recordando el pasado. Pero ya un año después, más de un año después, ya las cosas deberán ser diferentes. ¿Con razón la gente está cogiendo yola? Pero yo en esa situación, salgo de su hospital, para Micho o para Samanaco, una yola, y me voy. Señores, miren, me quedo en la provincia de Duarte, porque hay muchas informaciones fuertes de la provincia de Duarte. Lamentablemente, nosotros estamos aquí para exponer las cosas que las autoridades hacen bien y hacen mal. Esta mañana, y ahorita voy a poner las imágenes de lo bien que hizo el senador en reconocer una galería de ex senadores. Una actividad bellísima, ¿eh? Sí. Pero al mismo tiempo, se ha filtrado un audio de nuestra querida amiga, la gobernadora Xiomara Cortés, de la provincia de Duarte, a la cual nosotros, de un principio, le abrimos las puertas a este programa. Incluso yo me reuní con ella personalmente, me dijo que iba a venir al programa y no hizo caso omiso, pero le seguimos diciendo que somos suyos, gobernadora, y estamos aquí abiertos para escucharla. Aunque, lamentablemente, miren lo que escuché de la gobernadora. O sea, así no podemos hacer patria. Vamos a escuchar este audio que se ha filtrado de un grupo de chat donde está la gobernadora Xiomara Cortés sobre el tema de los peledeístas, las cancelaciones y los peledeístas protegidos por funcionarios de este gobierno del PRN. En todos los gobiernos ha habido gente de todos los partidos. ¿Cuál es la vaina? ¿Por qué no dejarlo trabajar? En todos los gobiernos ha habido gente de los demás partidos. Raquel, pero el que se altera aquí soy yo. Raquel, el que se altera aquí soy yo, no tú. Tú eres el único que tiene patentes de corrupción para ellos. No, porque si nos alteramos los dos, nos vamos parando, vamos a un falto. Vamos a escuchar este audio, señor director. No me tienes tú que mandar a que me detenga y lea. No me estoy refiriendo a nadie en especial. Solamente que como tú mencionaste la gobernadora y todo el mundo está con el mismo canto, con Franklin, conmigo y con todo el mundo, de que se está protegiendo gente, yo desde que termino una actividad que tengo en esta semana voy a comerse instituciones por instituciones, a mandar a suspender todos los peledeítas. Ten protegidos por quien estén. Voy a mandar una carta con una copia del presidente mandando a cancelar todo lo que están ahí, porque los nombres y apellidos lo saben todos los compañeros. Se va a hacer una carta con una copia mandándola a todas las instituciones. Comenzando con la MIS, comenzando con la JEVA. Y por ahí, por ahí, una institución no se va a quedar, hay uno que esté. Ahora, si el presidente decide él dejarlo, él tiene todo el derecho en dejarlo. Pero no porque yo no recomiende la cancelación de cada uno, a partir de la semana que entra. Y que quede claro que en ningún grupo hablo, porque ni me debo de chisme ni ando con Jevitrae. Ahora es la primera vez que intervengo. No debió intervenir entonces. No debió porque sabía que alguien lo iba a filtrar. ¿Por qué tanto odio, Dios? Y lo más probable que lo haya filtrado alguien de su equipo. Estamos en medio de una pandemia. ¿Por qué tanto odio? Es verdad que los peledeítas, pero esos fueron los que están siendo procesados y los que van a ser procesados. Eso es lo que hay que cortarle la cabeza si se le prueba acto de corrupción. Pero esos son infelices. Que muchas veces lo que tenían es ese sueldito para sobrevivir. ¿Por qué? Dios. Dios. Yo te insistía. Va a salir. Oye lo que dice ella, no yo. Eso sale el fin de semana ese audio. O sea que a partir de hoy, lunes, esta semana, ya ella va a salir oficina por oficina. Va a salir institución por institución a ver cuáles son los peledeítas. A recomendarlo. No, no, no. A recomendar la suspensión al presidente. Ahora, que ella lo dijo en el audio. Que si el presidente quiere dejarlo. No, no, tú no escuchaste. Ella va a salir a institución por institución a suspenderlo. Pero si el presidente lo quiere dejar. Ella no puede suspenderlo. Bueno, pero eso es lo que ella... Vamos a escucharlo de nuevo. Ella no puede. Porque estamos confundidos. Vamos a escucharlo de nuevo, señores de tu audio. Lo recomienda. Oye, Nicauri, no me tienes tú que mandar a que me detenga y lea. No me estoy refiriendo a nadie en especial. Solamente que como tú mencionaste la gobernadora y todo el mundo está con el mismo canto, con Franklin, conmigo y con todo el mundo, de que se está protegiendo gente, yo desde que termine una actividad que tengo en esta semana voy a comer sin instituciones por instituciones, a mandar a suspender todos los peledeítas. Ten protegidos por quien estén. Voy a mandar una carta con una copia. Hay presidentes mandando a cancelar todo lo que están ahí, porque los nombres y apellidos lo saben todos los compañeros. Se va a hacer una carta con una copia mandándola a todas las instituciones. Comenzando con la MIS, comenzando con la JEVA. Y por ahí, por ahí, una institución no se va a quedar. Hay uno que esté. Ahora, si el presidente decide él dejarlo, él tiene todo el derecho en dejarlo. Pero no porque yo no recomiendo la cancelación de cada uno, a partir de la semana que entra. Y que quede claro que en ningún grupo hablo. Pero Raquel, es que no estamos... Raquel, pero... No puede. Pero Raquel... Ella puede recomendar. Pero Raquel, es que una cosa es lo que ella está diciendo y otra cosa es las funciones hasta donde llega su poder. No puede. Ella está diciendo que va a salir y va a suspender a todo el peledeísta, empezando por la JEVA. La JEVA, pobra JEVA. En el ayuntamiento. Empezando, atención JEVA, empezando por ti, por la JEVA. Y yo no sé quién más. Ella lo va a suspender a todo y va a mandar la carta para que lo cancelen. Ahora, si el presidente quiere dejarlo... Su buena fe. Sí. No porque ella no la recomiende, si el presidente lo quiere dejar. Raquel, ven, ¿qué tenemos? Porque me va de una vaina. Me va de una vaina hoy. Bueno, penoso que se... Me va de una vaina, ¿eh? Penoso eso que estamos escuchando. De la representante del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente de la República en esta provincia, Duarte. Esos, Marraquel, me dice, Procio, vamos al corte, porque Raquel tiene una vaina fuerte con el tema del COVID, de la realidad del COVID. Pero vamos a la pausa primero. Ya llegó el toque del mediodía You're aイacin. Further thisÜ que viene la vaina fuerte, que viene la vaina fuerte, Gracias.